Uno de mis maestros, el maestro Paco Bodoy, ya con más de 80 años de edad, cuando yo fui a dar clases por primera vez con él, él recibía a las personas una por una, por lo tanto se quedaban esperando en un salón y él estaba adelante en la cátedra y las personas pasaban una a una y tenían un tiempo individual con cada uno. Mientras las personas estaban esperando, yo aprovechaba ese momento para utilizar el pizarrón y explicarles a las personas lo que yo llamo matemática musical, la armonía sin solfa, de dónde sacar las escalas mayores, acordes mayores, cómo combinar notas, escalas, acordes y círculos. Recuerdo que don Paco estaba en la cátedra, en el escritorio, y terminó de dar una clase y en esas añitas me llamó y me dice ¡Aldor! ¡No les expliqué eso! ¡Los va a asustar! Y yo, ¡ala don Paco! Pero si mire, pues me están entendiendo, ¿verdad? Varias personas iban muy bien. Y él me dice, ¡Vaya pues está bueno! Y él siguió dando ahí sus clases. Hace poco, dentro del taller Mamás Musicales, una persona que apreció mucho y que es una gran terapeuta, entró a Mamás Musicales. Y cuando empezamos, en esa primer clase, abordé la matemática musical. A mí me fascina, me emociona mucho, y sé que es una puerta de aprendizaje bien grande. Y renunció, no quiso seguir más. Me hizo recordar a mi maestro Don Paco, diciéndome, ¡los va a asustar! Esta semana, dentro del Observatorio Mesoamericano, tuve la oportunidad de dar una clase, precisamente de matemática musical. Estuvimos primero avanzando en cuestiones prácticas para soltar los dedos, y ahora dedicamos así, especialmente, una clase completa para ingresar a la matemática musical. Y por cierto, a quien estuvo en esa clase, le fue muy bien. Más que bien. Lo hizo en un muy buen tiempo, muy buena comprensión, me demostró que lo tenía claro, a un paso perfecto. Y luego, a los pocos días, se comunica conmigo, contándome que ya no va a continuar con las clases. Nuevamente pensé, ¿será que fue un efecto de haberle compartido la matemática musical? Lo bueno es que ayer me escribió y me dijo, luego de recapacitarlo, sí voy a seguir con mis clases. Y bueno, vamos para adelante. Pero me pregunto, ¿a ti te asustaría la matemática musical? ¿O te causaría esa fascinación que me causa a mí? Amén. Amén.